Él lo dijo varias veces, si me juzgaste. No, no, escuchó mal, porque no lo juzgamos y porque lo dijimos... Escuchó lo que él quiso escuchar, en un momento tan bravo que vivía. Yo lo entiendo y repito, él tiene todo el derecho del mundo de usar la televisión para defenderse. Pero también el resto de las personas que están participando de la charla que él propone, tiene derecho a preguntarle, a indagar, a debatir. Porque ayer la escuchaba Mariana Abrey, que decía en el programa Socios, que nosotros le teníamos que hacer preguntas, por qué le teníamos que dar nuestra opinión. Porque era una charla, Mariana Abrey, no sé si sabés cómo es una entrevista. Yo la quiero mucho, Mariana, pero es una charla. El tipo vino a dar una charla, nos pintó la cara durante toda la primera parte de la entrevista. Lo que nunca había hablado, porque siempre digo lo mismo, perdón que repita, pero en el momento que estalla todo, salí a la cara, salí a hablar. Si realmente, como dice él, que no es verdad, salí a decir, no es verdad. Pero le explico, Mariana, que si vos tenés a un tipo que... Lo busca todo el mundo. No, y además que está diciendo cosas que a mí no me parecen, le puedo dar mi punto de vista, le puedo debatir, porque es una charla, es una entrevista, debatimos, vos da tu opinión, yo de la mía. Además, Flor les abrió la puerta a ustedes. No es que no podían hablar, no estaban desesperados. Era la primera parte de la entrevista, era sola con Florencia y después ya podíamos ingresar a la entrevista. Perfecto. Bueno, pero también Mariana Bray tiene derecho a opinar. Tiene derecho a opinar, yo le explico. Claro. Pero más allá de eso, ¿viste cuando te dicen que felicitaciones por esto? Y recién la nada. No, pero a veces te felicito, yo a veces felicito gran nota, digo. Y no es falsa modestia, te juro. No siento que sea algo para felicitar, porque... Bueno, lograron la nota. Te incomoda el tema bastante. No te sentiste bien. No, no, no. Es una nota muy buscada, ustedes la lograron. Bueno, hablé con Ángel porque le pregunté si él sintió que lo dejaron solo, que era algo que Marina dijo en la radio, que dijo, lo dejaron solo al conductor que más les da de comer. Y yo me preguntaba, digo, Ángel, ¿se habrá sentido así? Por eso se lo pregunté. Porque también digo, si Flor decidió arreglar haciendo una entrevista, ¿es el arreglo que ella quiso hacer? ¿Qué sé yo? No veo mal que le haya hecho una nota, si a ella le sirvió acordar de esa manera. Al contrario, yo quería escucharlo. Ahora, Ángel también seguramente podía proponer eso, pero él no quiso. Él dijo que no, que no hubo arreglo, que él no se va a retractar, que mantiene lo que él dijo. Está bueno eso, ¿eh? Recién le pregunté y le dije, ¿vos sentiste que el canal te dejó solo? Lo leo porque le dije que estábamos haciendo el tema, por lo que dijo Marina. Y Ángel me responde, brillantes Marina, Laura y Sebastián. Brillantes, ¿eh? Bueno, pero por eso no me responde la pregunta. ¿Quiere decir que está de acuerdo con las cosas que dijeron los muchachos? Vamos a decir, Laura y lo que dijiste vos. ¿Vos pensaste que lo dejaron solo? ¿Vos pensás eso? No sé si... Hablando de Ángel. A ver, no conozco y no me estoy haciendo el tonto, ¿eh? Realmente, realmente lo que sé es lo que escuché en el programa de Marina. No conozco la interna. La verdad que no nos participaron a nosotros de cómo se arregló. No, vos no sabés el arreglo que hicieron. Puede ser que en otras cuestiones, a nosotros como programa, como panel, no nos participaron del arreglo que hicieron. ¿A vos te avisaron hoy bien a Jay Mamón? Nos avisaron ese mismo día a la mañana. Obviamente. Esto es una charla que tienen con la conductora. A nosotros nos avisaron ese mismo día que se entrevistaba a Jay Mamón. Ángel creo que tiene la espalda suficiente para poder bancarse esto. Y lo sabe manejar. Por eso lo hace y lo maneja muy bien. Se la rebanca. Se la rebanca. Se la recontra. Y es recontra valiente. ¿Cuántos años hizo acá, en Ciudad Magazine? ¿Diez años? Diez años. ¿Cómo es? Escuchame, algo aprendió. Es un genio. Ángel es bárbaro. Y la verdad que lo que él hace, la verdad que lo que él hace... Lo sabe manejar la situación, mi amor. Sí, pero es difícil, también es difícil. No, pero te lo dan los años de trabajar y cómo trabaja Ángel. Pero otro te hace una demanda, tenés mediación y enseguida le propones todo lo que tenés a disposición y arreglás notas, podría tranquilamente él haberlo hecho y no lo hizo. Pero porque se la banca y porque está en juego también su palabra y su veracidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay dinero de por medio de decir, Jay Mamón, pide dinero para arreglar esta situación? Supuestamente Ángel le pidió 3 millones de dólares. ¿3 millones de dólares a Ángel de Brito? Sí, tengo entendido. Eso es lo que trascendió, lo que dijo Marina. Una pregunta les hago. ¿Qué piensan ustedes? Si quieren me la contestan, si no, no. ¿Jay Mamón quiere arreglar su imagen, salvar su imagen, que se sepa la verdad o quiere tener plata? Porque yo no pediría mucho. No, yo creo que a Jay... Un peso pediría yo. Perdóname, perdóname. Ay, me saco los anteojos ahora, me enojo. Yo no pediría, señora y señor, no pediría un peso porque yo quiero limpiar mi imagen. A mí me dice mañana...